Desangra la economía, pero se ha ido manejando con mucha seriedad y manejando a nivel internacional mejor que la mayoría de los países. Presidente, usted sabe mucho de la parte agrícola, los precios, la gente está desasitiada, los productos tan caros. Mira, hay cosas que no tiene control del gobierno. El gobierno no produce grasa comestible, no hay en el país. Hay un poco de palma africana, pero el aceite viene de fuera. Ni tiene el control de los productos derivados del petróleo, eso es de otros países. Y ahí ha sido una desgracia. El transporte se ha multiplicado por 5, lo cual incide. Pero la comida y las cosas que se producen en el país, no hay problema. Y es que diga lo que está hablando, hay parante. Está bien la producción del carro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Los precios tan caros, presidente. ¿Cómo? ¿A 5 pesos? Tan alto. O sea, 6 pesos, nunca me he estado a 6 pesos. La seguridad estaba haciendo tretas, cuando tú saliste del gobierno, y están a 20 pesos. No, eso no es verdad. Yo. Digo, digo yo. No, eso no es verdad. La producción, por ejemplo, está buena. Ahora, ¿qué hay que hacer? Planes sociales. Planes sociales para que lleguen a los barrios de las principales provincias. Para que esa producción en exceso se nivele y se puedan los precios a nivel de agricultor mejorar. Porque si el agricultor no gana, no siembra, eso es lo que ustedes no saben. Esto es un zigzagueo en la producción y los precios. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Y yo estoy de acuerdo que se haga. Presidente, ¿debe haber movimiento el próximo 16 de agosto en el gobierno, Presidente? No sé. Eso no funciona. Ahora que estoy moviendo, no soy yo. Pero usted es un líder en el PRM. Allá, en mi proyecto, me estoy moviendo. Pero usted es un líder en el PRM. ¿Por qué usted...? Sí, pero yo no he ido a reuniones. ¿Sabes por qué? Porque mi época pasó. Yo tengo que entender cuál es mi escenario. Y si no he ido a la oficina de mi hija, mucho menos voy a ir a la oficina a estar metiendo un malo que no me importa. Yo estoy fuera de moda ya. ¿Usted está de acuerdo? Estoy como dicen, curado, orzoleto. Presidente, ¿usted está de acuerdo con...?